El sumo pontífice Francisco se reunió, recibió a Petro hoy, ya esa reunión se ocurrió hace muy poquito en el Vaticano. Pues fue una reunión que Petro ya, creo que es la tercera o la segunda, porque en campaña electoral se reunió, ¿se acuerdan? Sí, sí. Esta es la primera en calidad de jefe de Estado. De dos jefes de Estado, sí. Y de dos jefes de Estado, porque... El Vaticano, el Papa tiene esa condición. Francisco es jefe de Estado del Vaticano. Bueno, y en esa reunión se abordaron los temas casi siempre comunes. Colombia, desde luego, el tema central, la paz en Colombia con la FARC, con el ELN, el desorden público que hay en el país. El tema de Nicaragua también fue abordado. Y el tema de los pobres del mundo, de los... Palestina, el tema de Palestina. Descamisados, franja de Gaza. Palestina y la otra. ¿Cuál es la otra? La franja de Ucrania. La de Croá, la de Ucrania. Pero particularmente se centraron en Colombia y en el tema de la franja de Gaza, en la situación de los palestinos. Bien. La reunión, pues, estaba concertada ya. Petro lo había anunciado cuando estaba en Davos. Esta es a su llegada, ¿no? Sí. Al Vaticano. Con la... Que lo están recibiendo. No, toca hacer claridad, ¿no? Los señores que están atrás no hacen parte de ningún movimiento gay. Es la Guardia Suiza. Sí, Guardia Asísua, que tiene siglos. Exacto. Tiene muchos siglos. Y es una guardia... Usted es ahí donde ve estos caballeros de la Guardia Suiza, Rubén. Leía yo hace un tiempo de ellos. Estos señores están preparados tanto física como mentalmente para manejar situaciones de gran riesgo. Esos señores de la Guardia Suiza. Es decir, son verdaderos soldados que están listos para defender al Papa cuando toque y como toque. Ahí. Usted los ve tranquilitos, todos como majos y tuesos. Y columes. Sí, quieticos y majos, pero no, señor. Ellos son militares suficientemente preparados. Mire, el carro en el que llegó el señor Gustavo Petro. Pues es el carro ya de la embajada, Rubén. Sí, ¿se acuerda que él decía que lejos de esos homenajes, lejos de esos tapetes rojos, lejos de esos carros, que él llegaría en una buseta, en un taxi si era necesario? Sí. ¿Se acuerda que...? O en el Willis, en el Chivo. Sí, claro. En el Cuentos. ¿Cuánto decía? Mire, pues no, es la condición del jefe de Estado que lo conduce a eso. Sí, tiene que hacerlo, sí. Sí, si el hombre eso le produzca náuseas, pero tiene que hacerlo. Náuseas. ¿Usted le producirá náuseas al hombre? No creo, ¿no? Bueno, pues llegó puntual, Petro, a la cita. Hora italiana, 10.30 de la mañana de hoy, quítenle 6 horas, ahí llegan las cuentas. Sí. Listo. Lo acompañó Álvaro Leiva y fue recibido por el arzobispo Leonardo Sapienza. Leonardo Sapienza. Muy bien, la reunión tuvo una duración cercana a los 40, 43 minutos. Sí, 5 minutos estuvo. Me refiero a la información que tengo aquí, ¿no? Sí. No sé, 40 minutos, dice aquí. Y luego del encuentro, Petro tuvo una conversación con la prensa donde dijo que estaban buscando posiciones más activas, tanto del Estado Vaticano como de la Iglesia Católica en el proceso de paz en Colombia. También dijo que es posible que hagamos una ronda del proceso de paz aquí en el Vaticano, ya se hablará con el ELN aquí. Y esa, pues, es la noticia. La propuesta que Petro le hace al Estado Vaticano, encabezado por su presidente, el supo pontífice Francisco, de que se haga una ronda de negociaciones en México, en el Vaticano. Pero yo no creo, porque son capaces que secuestran al Papa. No, además porque yo le digo, sin ser ni mucho menos experto en eso, pero ahí estaría dando un paso equivocado el Estado Vaticano porque estaría politizando la fe católica. Lo veo así. Entonces, mañana van a decir los de Ucrania, recibanos. Van a decir los de Nicaragua, recibanos. Van a decir los de Cuba, recibanos. Y se convierte eso en un negocio político, Rubén. Exacto. Infrazado de la paz. Ese es lo que ustedes están viendo en la pantalla, ese es el regalo que el presidente Petro le llevó. Mire el regalo. Una ruana, pero muy mal empacado, mano. Una ruana y café colombiano. Ahí está la marca. Pero a mí se me hace que ese café de Colombia es impuesto sobre una marca extranjera. Café colombiano y una ruana. A su vez, Francisco. No, ¿qué tal qué es el café de Colombia? Y ahí sí. ¿Cierto? Pero no en inglés. Café, quién sabe. No sé si será colombiano, porque ya tanta desconfianza hay en eso. Oiga, Rubén, pero aquí dice que el Vaticano le dio al presidente una obra esculpida con un lema, una inscripción. Llenemos nuestras manos con otras manos. No tenemos foto de esa obra. Durante la reunión, la bandera de Colombia fue izada en los edificios vaticanos. Fue una reunión, como siempre se acostumbra, muy formal, con protocolos, pero hubo un gesto, ¿no? Ahí hay un mosco en la leche. ¿Qué pasó, hombre, Rubén? El mosco en la leche. ¿Por qué? Eso sí es un mosco en la leche. Y eso lo dio a prever el presidente. Uno de los funcionarios más cuestionados por acoso laboral, por todas estas cosas, por todas estas miserablezas que cometen contra sus subalternos, hizo parte de la comisión, de la comitiva que estuvo en el Vaticano. Bueno, ese no es el reconocimiento que se le debe dar a un funcionario vagabundo que trata mal a sus subalternos. Holman Morris, hacía parte de la comitiva, hágame el favor, lamentable ese desacierto. Bueno, todo desacierto es lamentable, pero este es el remate, es la tapadera de los errores que comete el presidente Petro. Eso no tiene por qué ser así. Pero Morris estuvo en la sala. Estuvo en la comisión, sí, él fue en la comisión. Póngale cuidado. Sí, pero no.